fallece bricio nava guitarrista de la banda de rock la lupita el novelista y el principio del resto de tu diversión comienza aquí no olvides suscribirte activar la campanita de notificaciones y compartir nuestro vídeo se da a conocer la triste noticia del fallecimiento de lino nava el talentoso guitarrista que fundó la reconocida banda de rock la lupita su partida se produjo este martes 7 de mayo tras una horda lucha contra el cáncer en el cerebro desde el año 2019 vino enfrentó valientemente esta enfermedad sometiéndose a diversas intervenciones quirúrgicas tratamientos de quimioterapia y otros padecimientos médicos en el 2021 tras dos años de batalla anunció públicamente su victoria sobre el cáncer cerebral en un mensaje lleno de gratitud y alegría hola anoche me dieron una increíble noticia después de dos años y medio cinco cirugías meses de quimioterapia radiación y ya me estoy libre de cáncer ya gracias a todos las increíbles y amorosas personas que estuvieron para mí amor total viva la vida compartió lino en aquel 2021 a partir de entonces retomó su carrera musical con la lupita ofreciendo conciertos y preparándose en diversos eventos con un espíritu animoso y reflexivo fue un momento difícil pero aquí estamos de vuelta sugiriendo y agradeciendo mucho a la gente que ha mostrado mucho cariño y apoyo y aquí estamos con fuerza nueva es como volver a nacer eso también se reflejó en las canciones que compuso para ese disco dijo en 2021 al universal sin embargo en el 2022 durante una presentación en el teatro metropolitano su compañero héctor guijada anunció que lino nuevamente se ausentaba debido a una lucha contra la enfermedad y no sufrió una descomposición debido a los todos los problemas de salud que ha enfrentado está fuera de peligro pero los servicios médicos no le permitieron salir y por él por ustedes por nosotros por la lupita vamos a tocar dijo guijada desde entonces la banda no se presentó en vivo para este 2024 no tenían programados conciertos a lo largo de su batalla lino se sometió a un total de cinco cirugías cerebrales hasta que finalmente sucumbió a la enfermedad agradeciendo el apoyo del público por lo que compartió su gratitud pero estos 30 años de lupita la verdad que han sido bendecidos gracias al público que nos escucha y así y así será la música yo creo que lo que atrae es la buena onda no quiero sonar hype ni trágico pero las canciones hablan por sí mismas y eso lo compartimos en este concierto agradeció en el 2020 no olvides suscribirte activar la campanita de notificaciones y compartir nuestro vídeo hasta pronto no olvides suscribirte SaiWay